Marielis mi amor Ay que lindo Como que se acabo el perfume Yo creo que tu me has mentado Hoy celebramos la navidad En el show de Carlos Durán Como nunca se ha hecho Nuestro primer diablito Angelito Es intercambio de lentes Sabrá algo que nadie hace ¿Cómo funciona? Yo pensaba que porque era un angelito Un día más chilling Usted iba a calmarse Lo que pasa es que escuché Que la productora Con algo Hoy hay romo Hoy hay picadera Hay rifa de un carro Un carro Eso no me di a ya lo foco Aquí todavía Carlos presidente Carlos presidente 80 mil menos A todo el que dijo presidente Es un anuncio ¿Y qué va a ser la primera vez? Mi amor Mira Mi princesa No, no, no La jefa La jefa La jefa Es que ella ni sabe Que le va a hacer un mes Por eso Entonces ¿Cómo funciona la cuestión? Vamos a hacer primero Un diablito Todo el mundo tiene un diablito Eso será anónimo Nadie va a saber Quién le regaló Por lo tanto Va a hacer bien fuerte Luego Habrá un intercambio de lentes El intercambio de lentes Es sencillo Para el angelito Usted tendrá que ponerse su lente También La fiesta completa Va a tener que tener su lente Después del diablito Y se los regaló La persona le regaló los lentes Que no saben quién es El único de ustedes van a saber Que ese es el bonito Que el angelito Donde se dirá Una palabra bonita Para esa persona Arrancamos de inmediato Y El primer diablito Es para Para una mujer de valor Pero y el nombre En este show Nada lo pueden hacer bien Mira El animal Que le regaló este diablito Yo tuve que leer la vaina entera Para enterarme Para quién era Usted es un animal Para una mujer de valor Espero que aproveches Cada regalo Y la afeitadora Oh No pero Esto es una plebería Lee bien ahí Para que Nunca tengas Un pelo Para que nunca tengo Un pelo de tonta De tonta De tonta Y La purina Y la purina Porque eres Y el vaigo Para que se le peguen La cucaracha Para que no se te peguen La cucaracha A caramba A chamarama Karen Cantina Él no sabe hablar Hasli Dale por aquí Ábrelo El que hizo esto Cuando yo me entero El que hizo eso ¡Ese vaigo que se mata! ¡A todo brillo! ¡Va a acertar! ¡Va a acertar! Yo nada más Tengo algo que decir ¡Va a acertar! Eso es de cucaracha Yo nada más Tengo algo que decir Mira, pero en verdad Le agradezco Porque yo me la llevo Normal La afeitadora La abusa Pero claro, mi amor ¿Y qué es esto? Sabrina Ya eres perry Enséñala ya Yo nada más Tengo algo que decir Carlos Yo no soy un animal Tiene que ver Sabrina Tienes que hazli Tenga a su momento Sabrina ¿Qué fui yo? ¡Cóltame lo! ¡Qué anónimo! ¡Sabrina, dale una! ¡A ver, no! ¡Eriitor! ¿Tú sabes por qué? Porque ella se sintió mal No, no lo corten Póngala Para que vean Ella dice Yo no soy un animal Escuchen esto Ella procede a decir Yo no soy un animal E inmediatamente demuestra ser un animal Mamá Clau se vino más bruto este año Pablo, mamá Clau Vamos arriba Seguimos con el próximo diablito Es para mata lluvia Ven y lee su vaina Bueno, hay que... Eso como rojo ¿Está pesado? ¿Vos te ocupar así un mofle? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le da la carta Mata lluvia Para que sigas haciendo bulto En las discotecas Está bueno ¿Qué es el que le gustan los rolones? Te lo va a guindar la chispeta que tiene Si el regalo era en 500 pesos Gataron 400 en el tape Este teo bueno Te puedes romper la funda La vas a reciclar Pero rompe la funda, buen loco Vamos a ver cuál es el regalo Dale a ver Llegan los chisperos Lo que hacía falta Se arregla diciembre Llegan los chisperos Vámonos, vámonos Una de rock, jay Van 65 millones Tenemos abuelita Tenemos abuelita aquí ¡Abra! ¡No! ¡Abra! 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 ¡Ey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Abra! 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 No, no, la abren los patrones Yo veo, yo veo Van 65 millones Después que la vieron ¡Aaah! 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 ¡Fiesto, fiesto! ¡Fiesto, fiesto! ¡Fiesto, fiesto, fiesto! Pero este viene pa' cocina ¿Qué? ¿Este viene pa' cocina? ¿Qué receta tú harías con ese vino? Este viene pa' cocina Esto pasa una pasa Lo lindo es que Brian me cupió todo el mal ¡Arriba! ¡Eso lo que está es malo, compadre! Del 1 al 10 Dígalo, no vamos a patrocinar esa marca Pero del 1 al 10 Le vamos a dar un mano 4 ¡Mierda! Señor, eso es sidra de manzana ¡Está bueno! ¡2.5% de alcohol! ¡Está buena esa vaina! ¡Está buena! Si tú te bebes 6 botellas por persona Tal vez te ajuma, tal vez ¡Vamos arriba! ¡Para José Aria! ¡Aaah! 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 ¡Está bonito! Ese es esmerón ¿Ese es un diablito o un angelito? Este regalo es porque Porque tu mejor amigo me dijo que tú nos retienes Que estás como en las autopistas del Coral Y eso Te ayudará a retener un poco más a los hombres ¡Eso es diablo! ¡Ábrela, ve, ábrela! ¡Cállate, está acá! Nadie te preguntó eso Nadie le importe, java Eso ayudará a reducir ¿Qué es eso? Úsalo Úsalo, ven y usalo Atención YouTube Eso es para el botellón Esto es un ejercicio de verdad YouTube No me desmonetices ¡Estré, está ahí! ¡No me desmonetices! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lo dañé! ¡Lo dañé, lo dañé, retengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo retengo! ¡Está, Ustá, tú te estrés! Tú a ver, úsalo, úsalo Porque tú diablito, vamos a ver Vamos a ver Atención Paul ¿Por qué es que lo llenó a Paul? Porque él fue que dijo que tú nos retienes Y tú haces así ¡Ay, ay! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡El baile del perrito! ¡Está duro, está duro, está duro! Dime, mi amor ¿Por qué tú te me pegaste atrás? ¿Qué pasó ahí? Está falta de respeto con el canal El próximo es para... ¡Félix! ¡Ven por aquí, Félix! Sí Déjame ir por ahí, déjame ir por ahí Para que este año, nuevo, incipi ¿Qué? ¡Ah, empiece gordito! Vamos a ver Ella es lo que no quiere que tú vuelvas a ganar el escondido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, tú ves! ¡Vaca, vaca! Eso es un diablito Un angelito Porque ahora yo... ¿Es un angelito? ¿Es un angelito? ¿Es un premio? ¡Claro! Póngelo, cruel Yo creo que sí, yo creo que sí ¡Ellos se lo dieron con maldad! Esto es bueno porque es nutritivo, entiende? Están dando Lo negativo uno tiene que cogerlo en positivo Entonces ahora yo... ¡Qué se lo bebo, te lo bebo, que se lo bebo, que se lo bebo, que se lo bebo, que se lo bebo... ¡Choc! 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 Products! Fácilmente esa bena te tiene mal cor點, oiste Falta un poquito Pues lo vemos más que tú, que estoy más flaco ¡Dale, dale! mira jose enamorado mi niño estaba tapado estaba tapado ahora va tú con el bairro en el short lo quiere matar de muchachos este tiene hecho guía eso claro que no es un veterano vamos al próximo este es una funda de un supermercado que no ha pagado señores este empezando porque te vive cerca de la autopista duarte que regaló esto se paró rápido esto es para sabrina que monetizaron con la broma de talla esto es para que sigas brillando tengo miedo de una forma hermosa en jessica en punto es el final es un diablita atención vamos a ver tengo miedo lo que pasa es que una mujer debe tener para toda ocasión eso es para cuando vaya a la casa de mi suegra esto es que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga guau no que se ponga es que se ponga es que se ponga es acá y no nos abre una mamá hay muchacha en con de eso lo mismo que ya está diciendo acá pero no no tiene ninguna canción de navidad tuvo en este día tienen todo que hacerme el coro de mary christo un p c Un, tres, cuatro. En estas Navidades de Diciembre. Tú empezaste bien. Tú empezaste bien. La vaina estaba lindísima. Merry Christmas. Lo que pasa es que nosotros somos internacionales, ¿sabes? Le cantamos la del inglés. Ahora vino la nacional. Tú puedes no desmonetizar el canal poniendo eso. ¡Ay! ¡Ay! Yo me presenté a este. Ok. Este es con mucho cariño para ti, Carlos. Sé que cuant... Esto no es él. Para ti, Carlos. Sé cuánto te encanta este producto y usas gorras. Él es Romo, él es Romo. Ábrelo. Hay una Mora del Vance. ¡Late! 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 Entiendan rápido ahí, rápido. ¡Late! Para mí, te están diciendo la tuya. Eso fue un diablito. Eso no fue un regalo. Yo pensé eso también, hasta que vi el logo de Foca. ¡Late! 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 Quisiera saber cómo tú te lo aplicarías. ¿Será como un jabón? ¡Un jabón! ¡Late! ¡Late! gente inteligente que van a abrir esos señores pero claro que se va por eso es obvio pese a que era un cabello con animales aquí no se relaja no animales vivos no dice dilen abra el pasito aquí tratamos bien a los animales tiempo atención aquí un consejo de navidad no se regalan animales porque tú no sabes si esa persona tiene el tiempo de cuidarlo quien quiere cuidar ese animal tú lo va a cuidar y yo tengo otra gato carlos le voy a poner carlos porque es adorable igual que él lo arregló lo arregló pero yo pensé que por rato entonces viene que tú sabes que por la pasilla dijo le voy a poner carlos como que es ratón vela y después dice a quien me va a pagar el 30 hay por adorable cuando soy a rato de la import u otra mata hice una pregunta y quiero la respuesta a quién lo va a cuidar a ese hámster rené rené quiere y rené responsable está bien pero me lo tiene que traer para yo visitarlo oye me lo tiene que traer para yo visitarlo la visita la visita donde ella se rene piensa un nombre y cuando lo tenga me lo dice para que lo digamos en el canal enseñenlo ahí nuevo amiguito del canal porque es un angelito atención señores los animales no se regalan los animales son para cada quien comprarlos o mejor aún adoptarlos porque es una responsabilidad igual que tener un hijo es totalmente igual que tener un hijo pero así los rolones tenemos un animal también sí mañón no lo que pasa con mañón mañón a cada mujer con la que él le regaló un perrito tú tienes que explicar esa manera que los animales no se regalen mañón en lo que va del año y entonces cuando terminan le devuelven los perritos tiene como seis perros en su casa y le ponen los nombres de las mujeres sí 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 el teléfono y vaina así vaina rara hay una lady por ahí no ese se murió si a ti te piden a yo quiero un perrito tu fuera un perrito porque eso que la persona está dispuesta al cuidado por ejemplo delay puede enamorar de ese animal pero tal vez no tenga el tiempo de llevarlo la pregunta mía es porque les regalan ese animal en un diablito que hace ese gato seguro el genio del diablito creía que no 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 se va a ir yo le voy a dar picadera ahorita le vas a dar que dilen espérate antes de alimentar un animal tú tienes que buscar que come ese animal eso come vegetal y vaina no me ven a echar una picadera tú vas a dar una croqueta y le da una zanahoria una zanahoria pero google en investiguen de expertos el internet no es nada más para estar buscando de nuevo el internet también es para que ustedes lean cómo lleva a sus animales próxima persona es meriel con amor que pasó que piso pipí para entregárselo a su papá ese cagó igualito a la igualito a la igualito a la tu puede por favor limpiar el se cagó mi moncito el se cagó mi 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 ella está gritando a carlos como que fui yo que me cagué también la doctora tú puedes salir pase eso que mira que tú vas a un microcopio para ver que tiene adentro el verdadero diablito fue traerlo conmigo el rato hoy está entrenado para ti cuidado esto se llama supositor y guantes para que cuando te vayas a introducir el supositorio no te manches esto es óvulos ok ok óvulos para tu cuidado y supositorio y dos guantes como dijo feliz a todos los malos hay que verle algo bueno mi amor quieren que tú te vienes quieren que tu cosita te activa sabe y el supositorio es para seguimos para el chile el en tu apellido jable esta funda está de más esta funda está de catástrofe para el chile cuidado 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 del dragón de oro el animal este es para eres bello mire mire por favor me vota a quién hizo esa vaina ver igual o bello como v eres bello eres bello sea un bello aquí en un bello aquí eres bello y por lo tanto eres bello y por lo tanto te regaló esto para que seas aún más bello y con ye porque aquí esto era alguien del canal full que escribió bello a la dos veces con v una con doble y otra con y por favor le pido ayudarte queremos ayudar pido a esa persona por favor que también vea los que tenemos de cultura general no nada malo que arrestando a marcha no te avergüences tranquilo nosotros no te vamos a juzgar porque seas un animal y que se lo dé se lo voy a ver buscarlo entonces no hay diablito como me dijo me faltó el respeto pero es un brillar labios un pinta de labios lo mismo hay un factor porque tener que traerme una brocha porque pero eso viene para ponerse al sol no tenemos que traerme una brocha no va a alcanzar la vial no va a dar para toda tu boca a toda micro que ya no necesito una micropigmentación ponte este yo no sé si el editor puede ponerlo antes pero si también este vídeo no lo vean de noche por favor por su salud esto es el regalo más pesado qué susto la r de rené nos pareció una pp y yo he visto esto y yo no lo quería enseñar y ver con de corriendo yo no lo puedo pasar para allá vamos a intentar vamos al gimnasio es un samba para los amigos hola rené este diablito es muy especial ya que tú tienes una hermosa cabeza y decidí regalarte unos ganchos para que lo use en tu hermoso pelo en la otra en la otra vida ya que nos tienes con mucho cariño y animal y animal no mira léelo por favor léelo chiri tu firma de esto era anónimo no solamente pone el nombre pone atentamente tu querido chiri con cariño con cariño el chiri se enfoca y con cariño el chiri abajo yo no entendí el papel del tapo para que el regalo tenga fuerza y poder para que se ponga engancha para que tenga poco y se renuncia sinvergüenza grande por eso lo estás poniendo de verdad paul venga por aquí ponte el que te regaló esto no te quiere tapado con tape y no fuiste tú una que tienes de ahí nada personal todos los contenidos oye si me viene con una payasada le entra a trompar todo el mundo es importante ah pues yo no me se baña jajaja jajaja para que te lave esta boca que no te amo ah ya ente ya ente que que lo matique que que lo matique que se bañe que se bañe y un lavador entonces siquiera la copia la copia déjame ver dame la mitad pa por por favor a ti te parten yo no digo nada pero que en el colegio el bañero de cabina estaba trabajando juntos gracias pero que en el colegio le partía la burra lo carajito dique por tamase chin fan el mal y los lápices los lapiceros la lupa lo che la mochila y lápices ilimitada a los profesores les robaba la cosa digo no espérate que ahorita van pues yo vivo cerca de la escuela todavía a tener al vídeo dios mío que se desenfocan demasiado vamos arriba seguimos con el de soy eric toda eric eric dale para acá ven bueno ok dice aquí oye oye como que dice cague feliz cague contento pero por favor caga adentro hay que eres tú que dejar el inodoro chispeado aquí ay eso es un laxante un laxante un poco estreñido bébetelo entero a ver qué hace que se lo dé al perrito de ella que se vive tirando peón que yo lo uso eso el próximo pásalo colgate para ay tú lo de tú cambia cambia con sabrina dale para acá colgate para que pueda cambiarte las carillas el último falta sólo marielis marielis vamos leyendo aquí una cajita de pandora cabe destacar marielis para cuando estés en tus días obviamente una toallita mancha por toallita digo que no era sanitaria era una sábana mi hermano me da una cortina de los ristoles que dan una toallita más o menos del tamaño del regalo de sabrina de ahorita por ahí va la listo entonces entonces este es y como tú sabes lo vi de aquí el nombre a que está dentro brian elton brian elton brian para que te cuide como estás muy joven no quiero que caigas en depresión por un bebé sabor de los mejores de los mejores barato 3 ustedes creen que un hijo vale 33 pesos ustedes nada más un día de pamper ustedes van a volver el sabor el sabor el sabor el sabor a manzana ahora me acaba de ir a lo que le dijo al de counter al lado de me dame unos malls jajaja 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 se pone su lente vamos dile y traer picadera ya que yo pensaba que eso era para mí obviamente eres en compartir sin picante de ella están por intercambio yo no lo puedo creer acá dile fue un intercambio que ya hice ese intercambio en tu canal de youtube y mira mi amor yo espero darlo y espero que yo espero que estos equipes no sean de los que visitan pero si tenemos que buscar unos patronitos por intercambio estamos rastrero fuerte lo que pasa es que tenemos mala experiencia con los equipes cuando vamos a comprarlo porque tú sabes que el equipo digo para que serán ya un dólar vamos arriba vamos a brindar señores por este 2023 que el señor se acabó ese ya el 24 porque fue bueno y vamos a desear que el 2024 sea mejor la línea en decente y que el señor lo bendiga mucho y que carlos siga siendo la de youtube el demonet hizo una palabra en un brindis me imagino que ya siguen punta de monetizado entonces cómo va a hacer ahora por ejemplo intercambio de lentes a mí me tocó félix falla pero de una vez tiene que estar puesta la noche entera como así tú tenías que comer para esto y no tan lindo a quien le regalas y tan duro tan duro en verdad yo creo que yo me confundí comprando los lentes porque viendo estos lentes son para jeremy pero tan duro para jeremy a quien se lo regala a sabrina ella compró para ella me iba donde lo de ruling ruling de verdad ahora te lo voy a regalar uno que de verdad es ruling mata lluvia que tiene un pedazo de papelito el regalo porque tiene hambre mata mata lluvia se fue tus amigos de fogarate te los voy a mandar como son el mismo para hacer a mí tus lentes lo medio que me lo den hermano que a quien tú le regalas yo les regalo a una persona muy especial no 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 voy a decir que porque en el angelito se me fue un dineral así coge el micrófono y para quién es el chiri toma perdón se me cae son estos yo te los estaba tapando sin querer esos son de change tienen un aumento como que yo estoy ciego esto prende la luz está durísimo apagame la luz del set apagame la luz del set feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a tu madre también eso no iba así la tuya y la tuya esa fue la que me regalaron la gorra ahorita entonces chiria quien le regala a rené la bestia es tan duro ese flow es el flow tú me gustan hago tu coro así ok no no está bien gracias no esos son para paul ay tan clásico esta noche batalla de tiktok con los lentes me sube me gustaría que ahora quiere bien la por espera de que su expediente vamos a practicar a practicar de noche hace sol más rápido más rápido más rápido se fue el sol pero no es del gusto de jose porque dijo que hay no no le gustó a quien le regalas paul lo mío no se me no me disculpen pero me los robé de una boda y lo traje para acá oye el hijo el ladro duro prende luz y de todo a quien es para quien es para eric mira para el play perdemos el día que él vaya con su lente perdemos seguro están como están como cojo lo lento no más cojo que lo que él va a dar ahora atiende no me lo que tendría y la casa yo le voy a dar a Adiléeeen ay que lindo el reveal es aquí para que tú empieces a hablar en el micrófono no hay que ir para allá claro porque ayer tú no hablaste en el micrófono ven a hablar hoy si a usted le están dando esa vaina de la vida un año entero trabajando usted aquí explica por un pastelito y por intercambio di que que ese es algo nuevo para usted señor Carlos eso lo parió usted yo quiero saber que es ese ya quiero saber a quien fue que salió él porque la vaina mamá le incitió ay que se siente me agarraron hay un misterio pausenlo y devuelvan a ver quien fue que me agarró el porque no iba en la vaina no eso no iba yo lo tengo hasta escondido para allá y lo buscaron pues ay me encantaron mis lentes son como super cute quedar humano es que tan tranquilo carlos y que ya no lo sabe ni decir que el chico no es donde nació jesús como de perseverar y ese mismo persever y triunfa estoy duro valoró la meta loco por hacerlo hasta ahora hasta ahora después de lo que le regalaron oye te voy a decir la verdad no veo una palante pero son los más bacanos en verdad real a quién le regalas bryant búscalo pasan el olente a búscalo el daddy que lea y atrás lea 3 cualquiera cree que él se desplayó seis horas escribiendo y él escribió con amor gigante y me dijo que va en búscalo con amor atención mujer estoy disponible para el 24 entonces sube el 26 el tipo de la que yo cogí el pan y el que se quedó pegado el todo tiene que hacerla siempre tú tienes que el que desperdicia comida en el show de carlos se va eso tiene ahí mantequilla y que si va mientras más rápido tú me dejas más rápido hacemos la cosa está bien yo te lo voy a dejar si la gente da los likes que yo dije póntelo póntelo a quien le regala estos veces son por una persona muy si lo me lo pongo ahora entonces esto es una persona muy especial porque se parece no está viendo nada está como borroso bueno yo le regalo una persona muy especial todo el mundo va a decir que una persona muy especial navidad de la gracia acción de gracias ya veis se respeta cual navidad no en el navidad ya esto atención elito la raca mutiado más es el nuevo integrante de jessica en punto nos lentes pero mira mira los lentes que significa o le si me gusta que eso me gusta Pero eso no es demonetizable Tú deberías de empezar a venir con eso lente al canal Los días que te juntas con un golgata antes de venir Y con Dilén y Meriel Con razón, Dilén está en eso coro Y Meriel, mi hijo, tú no sabes No me sorprende ni un poco Meriel es la que no presta el vehículo Porque no tenemos Van a capear en el vehículo En estos días se quería llevar el chile Pero yo le dije, no, y después quién no graba Atención, DGC, por favor, empiece a parar A esa integrante del show Aquella integrante del show también graba Esa con esos lentes, mire usted Y si usted ve a este, lo puede meter preso de inmediato No tiene ni que preguntarle ni que acharlo Y entonces el canal Mira, tú ves, entonces Ahí lo pagaron ¿Tu hermano? ¿El hermano de él? ¿Tu hermano de él? Yo no le puedo decir ni su... Porque me estoy insultando a mí mismo No, todo depende de cómo tú se lo digas el tono ¿Cómo es? Tú le dices, tú me... Dale, muteo la palabra Tú te sientes menos, ¿sabes? Más, menos a gracia ¿Por qué tú te quitas de los lentes? Porque el punto de esto es que se tiene que dar los lentes ya hasta el final Yo acabo de descubrir Que eso en el Chico Percebe, eso es Batman ¿Es así? Elaine ni sabe lo que regaló Mira ahí Está a la clara Se está viendo Está a la clara, Elaine Eso es de la batichica Elaine, pero ¿por qué tú te vas? El Chico Percebe Con un murciélago en el medio El Chico Percebe es un murciélago Ey, estamos en Navidad 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 Tiempo de amor Ey, 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 para recordárselo Por la saluda de Elaine Me hicieron la bulla Antes de yo decir esa Ellos no entendieron Que aquí ya Agarra aquí Él se la da en sordo mudo Ay, está malo, está malo ¿Qué es lo que quieres? A mí lo que me da ¿Qué? ¿Cuál es tu estorofobia? A mí lo que me gusta Y una fiesta sin globo No hay Yo por un momento pensé Brian, Brian, Brian Yo voy a jugar como que esto es el play Brian, Brian Brian, yo me bañé ahorita a mí Paul, mi hermano Tú no tenías 100 pesos Para comprarme otro lente Esa vaina está de guabina Mi hermano Tú viste Exactamente Los peores Fue mi prima que me lo dio Tú lo tuviste que buscar en una boda ¿Quién fue el último en recibir lentes? A Meriel Que se lo ponga Que se lo ponga Ay, pero están combinados Ben Búscalo y Meriel Beso 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 Si se besa con Ben Búscalo Manunca Vuelve a poner novio El novio mira Nueva pareja del canal Oficialmente Esa mamá Esto le gusta Esto es 22 corazones Esto es todo el día buscando pareja Ya todo el mundo entregó sus lentes ¿Verdad? Ahora vamos con los angelitos Y leen, esto fue intercambio también Las mejores piezas de ropa originales Están en Prestigio Pero está burlado Yo le digo Oye, yo no podía esta mañana Comprar el angelito Y le digo Mire, confianza Cómprame el angelito Y esa fue y pidió un intercambio a mi nombre Lo dejaste a la confianza, mija Ese intercambio Y no es a la productora Que le puedo dejar ese encargo El miedo que me da Es que yo quisiera tener las potestades Y buscar todo en intercambio también Déjate, compre el angelito Déjala pagar el coso Di la mención, di la mención No, atención Esto es para una persona Que llegó hace un buen tiempo Tal vez ahora no está siendo tan regular en el canal Pero llegó hace un buen tiempo Con muy buena vibra Se hacía mucho coro Le hacían cierto bullying Pero él siempre lo cogió en chelcha Ayudaba en el contenido Es un tipo que sabe cuándo hablar No está atrás siendo reguero Y además Trajo al canal A la Vamos a decir A la influencer revelación de este año Que es Jeremy Y es para colgarte Con mucho cariño El angelito El mejor es Carlos Esto es para mi papote Un amigo que en verdad Me hace reír mucho Y lo quiero mucho En verdad Ay, él sabe que a mí me da mi psicotico Él sabe Gracias Old Navy Falta, falta Había también un bombón Ay, un bombón Gracias Gracias Bueno, mi angelito Es alguien verdaderamente Que yo no sabía que regalarle Nunca he como hablado mucho Con esa persona Pero como verdaderamente Yo lo vi eso Yo dije Ah, no vale mucho Y verdad Si llora No Y nada Y verdaderamente Eso es para Brian Fue la paca que lo compré Gracias Entonces voy ahora con el mío Vengan El Chiri Wow El 24 Rompemos Tira un verso Tira un verso Tira un verso Pero le canto yo Le canto yo Es una bandida Se sube No le dicen que Es el que se va a quedar Con el canal Pero muteaste En dos oraciones Muteaste dos palabras Es que es la canción De tu camarógrafo Cambia esa palabrita O muteala tú mismo Dame cambiarla también Ya no cambia nada Entonces Eso está del Loki Bueno El mío es para El Es el que hace eso El regalo mío es para Jeremy El loco del coro El mejor Wow Te quiero No eso es tan corto Eso tan corto no Háblame Yo no tengo de dinero Aquí metido Habla Verdaderamente me siento Súper especial De ese amigo De este loco Me siento otro loco Al lado de tú Estos locos Soy Añadiste gente De más Ah sí Ok Jeremy Lo quiero Usted es mi hermano Cuéntalo del sábado Gracias por el regalo Todo el que estaba el sábado Necesito saber los comentarios Que fue lo que hicieron ellos dos el sábado Nadie sabe Tú esta bola ¿Van a hacer una piscina de bola? No porque eso es una vaina de piscina Ay que duro Ay que chulo Y yo no entendí la bola Cuidado Póntelo 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 Que se lo ponga Que se lo ponga Está duro Está duro Está duro El flow Esto es como para la vaguada Que anda Es verdad Está muy chulo Pero las tres cámaras Tú las estás tapando Y nada más Estás moviendo el sueldo Póntelo ¿Dónde está la cuarta Para estar parada también? No perdón Sí, sí Gracias Bueno, bro Pero ábrelo bien Y póntelo Tú no oyes Que me están diciendo de esto Y yo tengo que quedarme Con este canal A la mara mía No puedo coger tanto boche Eso es medial Te aguanta eso Mi regalo Mira Sí Que me baje Que estoy explicando hace rato Que Yo regalo Está hablando de regalo Algo Que tú no sabías hacer nada Bueno, mi gente Este regalo Es broma Bueno, mi gente Este regalo Es para una persona muy especial Un amigo No Un amigo Que después de ser amigo Se volvió compañero De trabajo Lo quiero mucho Aquí en el show De Carlos Durán Y también en Jessica en Punto Gracias a mi papi Por el existir No sé Muy masculino De verdad Es rosado Es waterproof Y es 3D Mira Un poquito de abólico Pero está bonito ¿Y tú a quién le regalas? Este regalo es para una persona Realmente no he compartido mucho con ella Pero entiendo De que es una muchacha con mucho talento Una muchacha Es una chica con talento Ella sería como al área de cantar Entonces yo me inspiré Eso doble sentido ¿Por qué diste que al área de cantar? Y si tú como una seña Lo que pasa es que cuando hay vibrato Esa es la canción Se pega y se aleja Ey y no Y no Yo no sé de canto Explícame Cuando tú estás cantando Es verdad Tú te pones la mano aquí Que me diste a canto Hazlick Tú que canta Dime si esto es verdad O me tiró de Hazlick Es la verdad Cuando viene Cuando viene notas harta Y no Entonces hay nota Que tú haces ¿Qué es la de canto? ¿Qué es la de bella arte? Siembra a Matcha Con el canto Sí, sí Es mi regalo Es inspirado en Matcha Y porque yo dije Que yo no puedo regalar Esa persona que canta Pensé en la mejor artista La artista más pegada Ahora mismo En República Dominicana Matcha Y le compré esto Así Ábrelo 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 ¿Y qué es pues? A que te doy un hechazo No, no ¿Cómo hace? No, no Esperate Esperate Con esta leche Con esta leche Este angelito Se está saliendo del control Vamos a tratar de hacerlo rápido Lo que menos hay aquí Angelito Es con esto Que te voy a dar No Pedí la cara de cantina Ella está mala Si no hace el baile de Matcha Lo puede volver Mierda Una angelita Póntale como Matcha Póntale como Matcha ¿Cómo es? Póntale como Matcha Espérate Mírame como es que vino Mírame como es que vino Como es que vino Que cante bacán Un concierto estilo Matcha Dejas De antemano agradecerte Por tus palabras Gracias Yo no he compartido mucho contigo Pero sé mucho de ti Y nada Muchas gracias por venir Sé mucho Mírame como camino Camino como una moda Te tapa la cerveza con los dientes Alante de los delincuentes Mírame como Ahí es Mírame como Ven, dame, ven Ana, pero la cartera Tiene un muro Prétale la cartera Prétale la cartera Yo quiero que tú Haga una entrada Y me haga un concierto De Matcha Toma, entra A esa cámara Dale, nosotros Samos el público Y con ustedes Matcha XRD ¿Cuál es la cámara? Yo te apoyo 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 Destapo la cerveza con los dientes Adelante de los delincuentes Mira, me como camino Camino, camino La correa Y ya la deja tiesa Hasta el jabón Salto Ustedes no saben Pero Matcha Guarda su jaboncito Manu, eso es un angelito Usted no puede dañarlo Con un jabón de cuava Dárselo a ella O cartera Igual es bueno Mi amor Es un aerosol En pasta ¿Cómo tuvo todo? Bien No esperaba más de ti Tú tenías Ay, que yo no soy Matcha Pero me pueden apoyar ¿Qué tú le haces? Y yo se lo Eh, mutalo lo que le haces A la persona que me tocó regalarle Yo no he tenido el chance De compartir mucho con ella No sabía que regalarle Tuvo un percance El regalo de ella Se me quedó en la casa Y tuve que comprar otra cosa O sea, que cuando yo la vea Le voy a dar a lo otro también Marielis, mi amor Ay, qué lindo Ay, qué chulo Se enseñaron la cámara Como que se acabó el perfume Bueno, por enseñar Me enseñaron el cámara Mi amor Es una puestra No No, esto No está abierto Porque me está oliendo a perfume Yo creo que tú has mentado Asli compró eso con mucho amor Los angelitos se han regalado con amor Señores, no podemos criticar cada uno Se criticó los diablitos No, pero mira Ella es cerca Que se lo dan Lo primero que se mire A ver si tiene mucho o poco ¿A quién le regalas? Palabras para eso Espérate, déjame ver esto Mi amor Pero ella es de verdad Que el perfume viene así Es que todavía yo no lo cree Es que todavía yo no lo cree Es un perfume de verdad Pero creo que se lo he hecho antes de llegar Lo que pasa es Que ella compró un perfume Y yo se voy a ir a decir Que la parte es gratis Que sigue gratis Ella lo cogió las muestras Góntelo rápido Que vence en enero ¿Qué? ¡Echatelo! Échatelo, échatelo Échatelo hoy ¡No! Eso tú lo gastas hoy, mi amor Con razón Con razón Trae un chique Para que te lo hecha Lo viviste Trae una vaina Un mes Un mes Cuatro El veinticuatro y el treinta y uno No puedo poner más Es que imagínate ¿Y cómo le dan más de un mes a eso? Eso debería andarle tres días ¿Y por qué ustedes critican tanto? Güey ¿Y por qué ustedes critican tanto Lo que fue un regalo Con mucho amor que se dio? Interrumpe el programa Interrumpe, 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 interrumpe Ustedes no saben Si ya se quedó a pie Por poder comprar Ese perfume Tú te me pegas ¿Qué te pegas ahora? Yo con la meta vaina ¿Quién es Dios? La vaina Que se están curando Del regalo que le dieron Tú por qué no has regalado Yo sé que lo tuyo viene peor La otra parte Se quedó en la casa Pero si de verdad Se le quedó en la casa No me voy a arreglar Lo que acabo de hacer Ariel Ariel lo quiero entregar de ella Yo creo que esa mujer Esa mujer Dale con 200 pesos Dale Gracias mi amor Gracias Yo se lo quito Seriamente Yo estoy hasta llorando Mira este regalo Este regalo es para una persona muy especial Porque ella me ha dado la oportunidad De seguir viniendo al canal Y gracias a ella Y a otra persona más Yo he podido crecer en las redes sociales Y yo estoy muy agradecida Este regalo Sé que lo vas a utilizar mucho Y dormirás con él Esto es tuyo Ay 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 Que lindo Lo que más me gusta es el empaque Porque tiene brillito Está super cute Lo voy a guardar la funda La voy a abrir Ella terminó con osito Ahora tú sabes cómo rompe Hecho un chido el perfume Si yo está duratado Que ese perfume trae dos Mi amor Mi amor 24 y 31 Ray Ray maná Y antes de enero Antes de la 12 El 31 Porque ese beijo Mi regalo Es para una persona Que no está aquí Pero se lo voy a dar A un amigo de él Diablo Para Matayuvia Sí pero Ey El loco mío Se lo voy a decir así Mi amor Mi hermano No se ilusiona Que fue un intercambio Déjame abrir Lo que tú sabes Por él Si no le llegue Le llegue el marrón No es mi culpa No es mi culpa Si le llegue el de Erick Si le llegue el de Erick No es mi culpa Yo soy Matayuvia hoy Lamentablemente El nuevo fraco Con la casa Ok Y este regalo Para Carlos Durán De parte de Mataray Yo le iba a abrir Bueno yo no puedo jugar Pero se queda aquí Heavy Pa que Pa que te de De adorno Que tú me la firma Pa que Y tú que has jugado Una bola firma Pues diré Valía 1200 Y la firma De Elaine Vale 800 Esta pelota Tarde de jugar Ya mire la mancha Esto es Del mundial Femenino de fútbol Meriel fue que compró La pelota A quien le sorprende Que fue Meriel Que lo compró Este regalo Es para una persona 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 muy especial Que tuvo unas situaciones Que la impedían Dejar dormir O sea Ella no podía dormir mucho Y este regalo Es para ella Es muy especial para mí Para ayudarla a dormir Sabrina Que combine con los lentes Para dormir Ay me encanta Mira Pero aquí todo el mundo Acabó con mi niso Que está allá al frente Nos sacaron Todo el mundo Acabó con mi niso Nadie le regaló Un abaniquito De los que venden Delay nuevo A cómo tal Abaniquito A 9.95 A mí me toca regalarle A un hombre De valor Un hombre de verdad De aquí del canal No, mira Escucha Esto es un hombre Respetable Suerte Le damos el regalo Es una persona muy buena Próximamente Lo veremos con una novia José Aria Yo soy un hombre Dile otra vez Repite todo esto Otra vez A mí esto no me va a dar fuerte respeto El papá tuyo Te parió Digo tu mamá Pero y cómo ya me van a decir Que yo me lo dudaría Que lo parió el papá Yo creo que sí Esa fue mirata inversa Ay que bonito Mira que bonito Mira es un espejo Con orejita Mira pa' yo da beso Un hidratante de labio ¿A quién le regalas tú? A Félix Fire Usted mi amor Era una persona muy grande Tiene grande Esto de valor Me encanta Y sigue brillando Como lo haces Ay so cute Tú sabes que Carlos El ratoncito No puede besar medio Son de gato Este regalo Es el más valioso De todo lo que están aquí Le voy a explicar por qué ahora Le voy a contar una pequeña anécdota Sucede que yo no estaba aquí en la ciudad Yo estaba fuera de la ciudad Y no me iba a dar tiempo De conseguir el regalo a tiempo Mami tiene un negocito Y yo le dije Mami Álmame un muñeco De lo que tú creas Que yo pueda regalar Y ella me dijo Lo hice con mucha mole Espero que le guste Yo tampoco sé lo que hay dentro Yo decidí no abrirlo Así que ábrelo tú Pa' ver Qué fue lo que mi mamá Te regaló a ti Te jodió macha Hay otra Vamos a hacer un intercambio Ese ve ese enero también Ashley pero te han acabado el regalo Ok a mí me tocó una persona Que realmente yo Nunca he compartido con él En el show de que hablan Nadie se conoce señores Ustedes ven video aparte Y no se juntan Pero el tiene una boca muy grande Y él es muy feliz Ese fue su discurso de angelito Te lo juro que ya yo sé Porque es que ella la productora También del show Es que dile Por favor Le voy a pedir favor El editor mutuo A lo de la boca Porque se están pasando Tú no puedes decir El hombre más bello del país O del mundo Tiene que hablar del bocón No, no, no Hay un problema Pero nada Si no quiero una chaqueta de licita La polla Andar Me edita el de Oye Eso me lo voy a poner yo El 31 de diciembre Me lo voy a poner ¿Cuánto? Ah, qué pasa patrón Me faltan los 990 Me son dos mil Yo tengo el polo No, no, tú deberías ponértelo Por favor Es verdad Póntelo ahora No, muchísimas gracias En verdad yo no tenía que estrenar Este año No, de la gracia ¿A quién le voy a ganar? No, para hoy El mío El me fue mío El discurso de él Fue de la gracia Difuso o verano Está dura Espérate Que tengo una greña Está dura Me gustó loco Esos cabellos están de pasma Están pasmados Esos cabellos Ay, pero yo que de loca Yo no me meto con la calva tuya Pero por eso mismo Yo siempre estoy peinado ¿Tú no? Cuando tú seas gente Tú hablas conmigo Mi amor Entonces el me da el micrófono Amigo Él mismo Tiene que tener el discurso Ellos en todo pelean Un de Navidad Y están matándose A mí me tocó René Yo sé que lo que yo le voy a regalar Va a ser que esa calva brille más Bershka Bershka.com El hueso Qué lindo Dile ¿Y tú no estabas vestida de Navidad? Ay, que tanto calor Yo me quité el sweater Carlos Dile me está sobando Aplaudiendo Porque este fue El angelito En el show de Carlos Durán Si quieres que lo hagamos El próximo año Sencillo Son 80 mil likes Y comentar Que Jeremy Ay, que tú quieres que lo hagamos Esta fue la fiesta del trabajo De la empresa Y mire